La danza es una de las prácticas artísticas más antiguas que existe. No solo es un arte, sino que además es un ejercicio completo que nos ayuda a mejorar nuestra salud y fortalecer el cuerpo. Se viene trabajando un precalentamiento, un calentamiento y se hace físico cada ocho días con los equipos de danza. Se beneficia a ellos en muchos aspectos que es el trabajo de la respiración, el trabajo de la resistencia y el trabajo de la disciplina. El baile, un ejercicio de fuerza que puede prevenir la pérdida de la masa ósea y ayuda a tonificar los huesos sin estresar las articulaciones. Muchos estilos de baile requieren de movimientos que fortalecen los huesos como la tibia, el peroné y el femo. A largo plazo, una práctica regular de baile podría prevenir la osteoporosis. La danza a mí me beneficia en el sentido de que mientras más me muevo, más aprendo más movimientos y aprendo más de la cultura tanto de Colombia como del mundo. Además de que así cuido mi salud física y mental. Sí, me ayuda mucho en la elasticidad y en el fortalecimiento de los músculos de las piernas. Nuestro municipio cuenta con varios grupos de danzas, algunos independientes, además de otros procesos en la Casa de la Cultura. En ellos hay posibilidades como los grupos de folclor, urbano, crossover, rumba aeróbica. Las inscripciones están abiertas para todos y todas.